Estamos trabajando hace tres días, recién cuando comenzamos la vacación de invierno. Estamos comenzando apenita, pero va queriendo. ¿Cómo fue ese comienzo? Y fue un poco duro porque no tenemos muchos materiales. Estamos necesitando un montón de hierro estructural, caños estructurales, todo lo que tiene que ver con chatarra de macizo. Si tiene la gente, se puede comunicar, nosotros vamos a dejar un número y podemos pasar a buscar todo lo que sea, motores, ya sea que funcione o no. Hierro estructural de las barras de hierro de casa, planchuelas, etc. ¿Qué más por el tema también de las chicas? También hay un pedido, ¿no? En este caso de hilos, de todo un poco. Las chicas están necesitando lo que sería lana. Están tejiendo un montón de florecitas para el chasis, ya que no voy a decir de qué va a ser el motivo la carroza, pero están necesitando si tienen un poco de lana, nos sirven un montón, aunque sea un poquitito, no aviso. ¿Cuántos chicos están trabajando ahora en estas vacaciones? Este año me sorprendió, yo vengo ya hace años. Somos aproximadamente unos 25, 30. En vacaciones somos siempre 15, hasta ahí nomás, pero somos bastante. Hay muchas ganas. La verdad que sí. ¿La gente dónde se puede comunicar o cómo puede hacer para colaborar con ustedes? ¿Se pueden comunicar conmigo? 388-462-8704. Mi nombre es Ignacio Méndez. Y lo que puedan donar en hierro, ya sea, como dije hace rato, barra estructurales, caños estructurales gruesos, motores de todo tipo, no recontra sirve, rulemanes, etc.